El delincuentes solidario, al igual que el fenómeno de la migración, atraviesa fronteras y se presenta prácticamente en todo el mundo. En Francia, a estas personas solidarias las están empezando a conocer como los delincuentes solidarios. ¿Por qué, Kasia? ¿Por qué delincuentes? Cuéntanos, buenos días, tardes para ti. Sí, sí, mira, Andrea, un gusto saludarte, como siempre. Como todos sabemos, ya desde hace más de dos años, Europa afronta la pura oleada de refugiados y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Y mira, entre 2015 y 2016, Francia, un país grande de 64 millones de habitantes, concedió el estatus de refugiados y ofreció albergues a solamente 55.000 personas que huyeron de las guerras en África y Medio Oriente. Una cifra realmente ridícula, Andrea, si lo comparamos con un millón trescientos mil migrantes que llegaron en el mismo periodo a la vecina Alemania, o con más de un millón cien mil que acogió el Líbano, un país de apenas cuatro millones de habitantes. Entonces, por un lado, Andrea, está el gobierno y por otro, la sociedad civil. Y hay que decir que aquí en Francia hay muchísima disposición a ayudar a los fugitivos sin papeles que se instalan en campos improvisados, en las calles de París y muchas otras ciudades de Francia, en la situación de gran precariedad, cientos de asociaciones humanitarias, ONGs, simplemente grupos de vecinos, Andrea, organizan regularmente colectas de ropa y comida para esos migrantes y les proporcionan apoyo jurídico. Vimos a decenas de voluntarios haciendo una labor absolutamente extraordinaria. Aunque habría que señalar también, Andrea, que se observa un creciente rechazo hacia la afluencia masiva de refugiados. Y la extrema derecha trata de sacar provecho de la situación actual particularmente tensa y miedo de que los nuevos migrantes no se integren en el mercado laboral y ha saturado, de que se sientan siempre aislados, incluso que algunos de ellos propaguen ideas yihadistas. Y ante este panorama, Andrea, el derecho de asilo se ha endurecido. Últimamente el Estado ha mostrado que quiere evitar no solo la entrada masiva de refugiados, sino también que los ciudadanos franceses faciliten el tránsito o la estancia en el país de un francero ilegal. Entonces se han multiplicado las condenas judiciales por el llamado delito de solidaridad. Es un delito que no existe en el Código Penal. Fue denominado así por las personas que ayudan a migrantes y son perseguidos por ello. Son delitos contra personas que han apoyado de alguna manera a los indocumentados. El pasado día 10 de febrero, Cédric Eru, un agricultor de 37 años, fue condenado por un tribunal de misa a una multa de 3.000 dólares por haber transportado desde Italia hacia Francia varios migrantes en situación irregular, entre ellos mujeres y niños. Entonces las autoridades lo que hacen es rescatar del olvido una ley muy vieja de 1938 que prevé 5 años de cárcel y el equivalente de 30.000 dólares de multa a todo aquel que intente venir en apoyo al indocumentado. Las protestas, Andrea, no se hicieron esperar. En varios puntos del país organizó movilizaciones multitudinarias el colectivo llamado Delincuentes Solidarios, compuesto por 350 organizaciones y asociaciones de toda Francia, para denunciar justamente la política que pretende convertir en delito la labor humanitaria de quienes desean proteger a los vulnerables. El mensaje del colectivo es el siguiente, Andrea, si la autoridad en vez con los extranjeros es un delito, entonces todos nosotros somos delincuentes. Andrea. Kasha, muchísimas gracias por tu reporte. Es, de hecho, antisonante escuchar delito de solidaridad, cómo la solidaridad podría jamás ser un delito. Pero bueno, así pareciera que la humanidad en esta época... Te mando un abrazo grande, Kasha. Y bueno, también hay que decirlo, es esperanzador escuchar que a la par salen estas personas a marchar y hacer estos colectivos para evitar que en efecto se aplique esta ley que podría terminar en multas a las personas que ayudan, a gente que lo necesita, a estos migrantes que tanto lo necesitan. Te mando un abrazo grande, Kasha. Que tengas bonita tarde. Igualmente, Andrea. Que estés muy bien.